Bueno amigos, seguimos con todos ustedes y vamos a otro tema de interés global. Recuerden que este espacio, a través de la pantalla de televisión, llega a muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Por eso ustedes ven que constantemente estamos girando, estamos yendo lejos en cualquiera de los continentes con información de carácter global, como lo digo, y es el caso de nuestra próxima entrevista, porque vamos a contextualizar. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos demandó este lunes a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por violar con sus operaciones toda una serie de normas en el país. La demanda presentada en un tribunal federal de Washington acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras cosas. Bueno, la noticia entonces es esta demanda de Estados Unidos al gigante de las criptomonedas Binance. Vamos a conversar desde El Salvador con Javier Bastardo, quien es experto en criptomonedas. Javier, gracias por permitirnos estos minutos. Buenos días desde Caracas. Buenas tardes. Te tenemos, Javier. Bueno, vamos a intentar, vamos a intentar tener a Javier Bastardo. Mi primera pregunta, creo que es pertinente, es si este tipo de situación, que por un lado puede generar desconfianza, puede generar incertidumbre sobre el mundo de las criptomonedas, si en contrario puede generar más bien confianza porque ocurre este tipo de actuación institucional. Javier, ¿me escuchas ahora? Javier, buenos días. Todavía no tenemos el contacto. Estamos muy pendientes. Quería completar diciendo que la Secretaría del Tribunal Federal de los Estados Unidos, concretamente de Washington, presentó 13 cargos contra Binance y contra su fundador, a quienes acusa de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en riesgo significativo los activos de sus clientes. A ver, Javier, ¿me escuchas? Sí, usted me escucha. Ahora sí te escucho. Buenos días. Bueno, buenos días. Acá es el salvador, como decía Eduardo. Gracias por la invitación. Mira, Javier, si bien se presenta esta anomalía que puede generar incertidumbres, pregunto si en contrario, con esta actuación de las instituciones públicas de los Estados Unidos, más bien se genera confianza, más bien se envía al mundo una señal de que hay maneras de controlar la dinámica de las criptomonedas para que no haya daño, para que no haya dolo en perjuicio de las personas que están haciendo sus inversiones. Es una perspectiva interesante y me recuerda un poco lo que pasó el año pasado. En 2022 hubo un, digamos, un sisma muy importante con la caída de FTX también en Estados Unidos, que hasta ese momento era una de las plataformas más importantes de intercambio de Bitcoin y criptomonedas en general. Y ya desde ese momento se venía vislumbrando la posibilidad de que las operaciones de Binance en Estados Unidos también fuesen afectadas. Entonces, en cierto modo, lo que dice Eduardo es razonable porque efectivamente las autoridades estadounidenses ya tienen mucha más atención en este tipo de actores dentro del mercado de las criptomonedas están tratando de ponerle mayor coto a su actuación. Y si bien Bitcoin no requiere una regulación propiamente para funcionar y para que lo podamos utilizar, no deja de ser cierto que los inversionistas, pues, se sienten mucho más seguros y mucho más tranquilos cuando hay claridad de cara al regulador. Entonces, que la SEC, que es la oficina que está en este caso demandando a Champensado, CEO de Binance, esté tan atento con uno de los principales actores del mercado de criptomonedas, obviamente causa alarma y vimos los precios de Bitcoin y otros criptoactivos el día de ayer, pues, se resintieron, hubo un rebote y, pues, esto ha tenido consecuencias en el precio, pero a la larga pareciera que esta decisión pudiese entonces, como bien dices, darle un poco más de claridad y darle un poco más de tranquilidad a la gente que sigue utilizando este tipo de inversiones, sigue utilizando este tipo de medios de pago. Y una cosa bastante interesante es que, siendo Binance tan popular en Venezuela, es importante señalar que la empresa que está siendo investigada, que está enfrentando este litigio, es Binance US, es decir, las operaciones de Binance que funcionan en Estados Unidos, aún no el Binance Global, que es el que opera en el mercado venezolano. Entonces, igual es importante estar atento allí, pero no hay aún una gran emergencia en Ciernes para nosotros, al menos. Javier, yo te veo, diríamos, en Venezuela eres un chamo, con todo respeto, eres una persona evidentemente muy joven, hablando de estas cosas como especialista en el tema de criptomonedas, y entonces vuelvo a la pregunta que podemos tener siempre personas como yo, que somos conservadoras, que no tenemos conocimiento, quizás incluso el interés necesario por explorar sobre las oportunidades que puede brindar el mundo de las criptomonedas. Porque siempre es importante, cada vez que pasan estas cosas, o de una manera proactiva y constante, revisar cómo anda este concepto. Porque este es un tema que recurrentemente tenemos en el programa, porque esto tiene que ver con pedagogía, con formación, porque evidentemente, como tanto se dice, la información es poder. Y en este momento histórico, quizás personas como tú, o personas que se dejan asesorar por profesionales como tú, están aprovechando una oportunidad y se están adelantando delante de personas como yo, que tienen, oye, yo que tengo un conocimiento prácticamente nulo sobre la materia. Y yo creo que todas estas dinámicas, con la parte negativa que puedan tener, al final nos devuelven a ese tema, y tú dices, bueno, mira, si tanta resonancia tiene esto, incluso desde el punto de vista institucional, en un país como los Estados Unidos, es porque hay mucha gente involucrada, como dices tú, en estas inversiones y medios de pago. Sí, correcto. Y además, como que marca otra vez en, no sé, como en el escenario público, esa necesidad de enterarse de estos temas. Obviamente es por una noticia negativa, como bien dice, hay un momento de duda en los mercados, obviamente el precio se ha resentido, como ya comentaba, pero lo que sí no deja de ser relevante es que sigue siendo un tema de la palestra pública, sigue siendo un tema importante para los reguladores en Estados Unidos, obviamente, pero también para la gente que invierte y que utiliza estos activos en Estados Unidos y también en otros países. O sea, quizás hace mucho más ruido lo que está sucediendo en Estados Unidos porque es una de las principales potencias del mundo, porque directamente la SEC es la que está llevando adelante este proceso, pero lo que sí es que sigue mostrando la relevancia que tiene el tema de Bitcoin en criptomonedas en los mercados generales y que sigue siendo importante a pesar de que haya una diferencia etaria, como señalas, puede ser que inversionistas más tradicionales estén como que más acostumbrados a activos de menos riesgo, llámese bonos, llámese acciones de la bolsa, y bueno, las criptomonedas tienen una volatilidad mucho mayor, no hay una regulación tan clara como en los casos activos más tradicionales, pero se está buscando la forma de construirla y en ese sentido, y de nuevo, a pesar de que Bitcoin no requiere regulación para ser utilizado y no requiere de ningún permiso para que una persona pueda entrar a interactuar con esta tecnología, sigue siendo muy importante que haya cada vez mayor claridad regulatoria. En el caso del país en donde me encuentro ahora mismo, El Salvador, desde hace dos años Bitcoin es moneda de curso legal acá, no ha tenido un efecto así como que la economía salvadoreña se ha vuelto bitcoiner ni mucho menos, pero sí ha permitido que empresas tengan como mayor claridad a la hora de entender qué es lo que se puede hacer y no en el país acá centroamericano, y creo que no, bueno, salvando las distancias obviamente, pero en cada uno de los distintos países que cada vez haya mayor claridad con respecto al ámbito regulatorio permitirá que esta brecha generacional cada vez sea menos importante y pues la gente pueda valorar Bitcoin por la importancia que tiene, por el avance tecnológico que significa. Claro, digamos por conceptos objetivos. Javier, ciertamente estás en la tierra de Nayib Bukele, sería interesante en otra oportunidad analizar un poquito cómo van los objetivos planteados por él en esa propuesta evolutiva, ¿verdad?, del manejo económico, las criptomonedas. Javier, un gran gusto saludarte desde Venezuela, recibe desde acá un abrazo desde toda América. Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación y gracias al equipo a tiempo. Seguro, Javier Bastardo, experto en criptomonedas, regresaremos en breve.